El paciente necesita internación, no hay otra manera, no se puede manejar en domicilio. Necesita internación, necesita pasar una serie de medicaciones y necesita básicamente oxígeno. Acá el oxígeno lo manejamos con tubos de oxígeno, son unos tubos grandes, de tamaño, que pesan un montón y que acá los enfermeros, la gente de mantenimiento, están llevándolos, trayéndolos, porque a veces los pacientes necesitan bastante cantidad de oxígeno y esos tubos no duran mucho. Además de eso, los pacientes que se internan necesitan mínimo entre 7 y 10 días de internación. Eso es mínimo, en el caso de que no empeoren, pero puede ser que en el transcurso de la internación sí empeoren. O que ya ingresen con unos requerimientos que no tenemos la complejidad acá. En ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer es derivarlos a un centro de mayor complejidad, que lo único que tenemos acá es San Salvador de Cujuy. Tenemos el Hospital San Roque con terapia intensiva, pero el Hospital San Roque solo recibe pacientes sin obra social. No puede entrar nadie que tenga obra social en el Hospital San Roque. Los que tienen obra social tienen que ir sí o sí a un sanatorio privado. El sanatorio privado también tiene las camas muy ligadas y además de eso, cobran un coseguro. No es que la obra social cubre completamente, sino que cobran un coseguro que es bastante caro. 4.000, nos han dicho en ocasiones 7.000 pesos por día. Que en realidad el Ministerio de Salud se tendría que hacer cargo, cuando son pacientes con COVID, se tienen que hacer cargo de ese monto. Pero bueno, eso lleva un trámite, una angustia en los pacientes, que en general el paciente está grave y los familiares suelen estar aislados y no pueden acompañar de ninguna forma. Lo que nos ha pasado es que como son tan limitadas las cantidades de camas, también hemos tenido que derivar pacientes que podrían estar internados acá por su complejidad. Entonces tienen que ser derivados a otra institución, con gente, a los familiares, porque no pueden ir a visitarlos a San Salvador, no pueden viajar hasta San Salvador a visitarlos. Tampoco pueden entrar a las clínicas o al Hospital San Roque o a cualquier sanatorio donde sea derivado. No pueden entrar, no pueden llevarles ni agua ni nada porque están lejos. Un malestar importante y unas quejas hacia nosotros que nosotros no podemos dar respuesta. O pacientes que no quieren ser derivados y no quieren ser derivados, y nosotros quieren irse a su casa a irse a San Salvador, con todos los riesgos, los peligros que implica para esa persona. Esto es una situación bastante crítica la que estamos viviendo, porque acá no podemos dar respuesta, no tenemos más casos. Hemos internado gente en los pasillos, que en una situación totalmente indigna, una persona internada con oxígeno, con el sufrimiento que implica eso, en un pasillo tapado con un biombo, es una situación totalmente indigna para los pacientes. A nosotros nos da mucha pena ver esta situación. Y en ese caso tenemos que empezar a derivar y las derivaciones son mediante gestión de cama. Tenemos que llamar a gestión de cama, y gestión de cama les tiene que conseguir una cama. Y esa situación suele tardar varias horas. No es tan rápido. Suele tardar varias horas hasta que consiguen una cama, hasta que podamos derivarlo, hasta que nosotros que tenemos dos ambulancias y estamos tratando de dar respuesta al resto de las patologías, podemos tener una derivación por otra situación. A San Salvador nos queda una ambulancia y tenemos que derivar a dos pacientes por unas neumonías por COVID, y ya eso va a tardar mucho más tiempo. Y no tenemos muchas respuestas de San Salvador, del examen, que tendrían que venir a buscarlo. Es mucho tiempo que tienen que esperar los pacientes en un pasillo. En un pasillo tienen que esperar en una situación totalmente irregular, mala, horrible, ver a una persona en un pasillo.